¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada, al igual que la estamos teniendo nosotros. Arrancamos la semana. Me pone buen humor empezar a palpitar la Navidad. Claro, ya se viene, ya se viene la Navidad, es increíble. El 8 de diciembre empezamos a decorar. Acá todavía no tenemos que decorar. Qué difícil, esa parte no me gusta. O sea, me gusta y no me gusta, me dan muchas fiacas. Es el momento más feliz. Me encanta, disfruto tanto. Pero lo cierto es que ya comienza a palpitarse de cierta forma la Navidad. Y en este caso con los anuncios. Como ya sabemos, como todos los años, España tiene su lotería, su anuncio de lotería. Y en este caso hace unos... ¿Y su anuncio qué? A ver, yo no sé si es que es más importante. Su publicidad es como muy mítica. Pero digo, no sé qué es más importante, si la publicidad, el anuncio, o la lotería en sí. Bueno, se invierte y normalmente son grandes directores los que trabajan en el anuncio, por eso nada más y nada menos. Y ideas siempre muy emotivas. Tienen un desarrollo. Sabemos todos. Juegan mucho con la emoción, la verdad, más de una vez he terminado llorando con algún anuncio de la lotería. Hay uno que todavía me acuerdo y me emociona, uno de ellos, que era el del bar con los amigos. Sí, que no lo había podido comprar. Los amigos se lo habían comprado y lo repito y me dan ganas. Ah, yo no lo había podido comprar, lo había ganado. Después, bueno, creo que entre los comandantes es de un jamón, ¿no? Es de la free. Uy, hay que dedicar esos también. Muy buenos. Ya que está, si llegan a ver algún anuncio que está bueno, déjenlo en los comentarios, ¿eh? Sí. Nosotros lo estamos viendo más o menos a unos cinco días de que haya salido. Ustedes lo van a ver unos días después porque es el que evitarlo y su burlo. Pero es el anuncio de la lotería de Navidad 2023. ¿Eh? Yo calculo que va a haber uno solo. El año pasó, hubo tres. Es verdad. La verdad que fueron tres historias. La carta que le llegaba. Exactamente. Una persona que era extranjera, después que la acompañaba. Después una persona que era, claro. Así que hubo tres anuncios este año. Por el momento hemos visto este solo que ha salido. Lo que pasa es que van saliendo creo que en el transcurso del tiempo. Creo que lo publicó, no sé cómo se llama, loterías y no sé qué más. En el estado, digamos. Es como la página de YouTube oficial que tiene la lotería de España. Así que bueno, vamos a verlo. Vamos a ver de qué se trata. Aparentemente tiene una buena dirección y una buena producción también. ¿Ah, sí? En cuanto a lo que es el gasto han invertido. Así que vamos a ver. La suerte de tener que se llamaste. Hola, papá. Dime. Sí, no te preocupes. El décimo de Navidad. Yo te lo compro, ¿vale? ¿Eh? Uy, la cola. Oye, Bea, compré tú el regalo de papá que yo voy a estar tal. Bea, cariño, no te olvides de comprarle el décimo que hoy es el último día. Bea, reservas tú para la cena del viernes. Al final somos 17. Ay, la banda de cosas, Diego. Papá, no, no lo he comprado. Se me ha olvidado. Pero es que lo tengo que hacer todo yo. ¿Por qué no me dejáis en paz? Ojalá desapareciera todo el mundo. ¿No se acordaba de la trama de una película? Sí, ¿no? Resumida en dos segundos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¿Papá? ¿Papá? ¿Has dormido aquí? ¿Va todo bien? Perdona por lo de ayer, no... No te preocupes. ¿Sabes? Al final conseguí el décimo. El décimo. El décimo es para esto. Para estar juntos. No hay mayor suerte que la de tenernos. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Bueno, 22 de diciembre. Lo volvió a hacer conmigo. Bueno, toca en un momento medio... Sí, complicado. Complicado. ¿Ya sabrán por qué? ¿En su debido tiempo? Y la verdad que sí, que está muy bueno. ¿Tal vez el anuncio de Navidad? Un gran anuncio. Es un gran anuncio de Navidad y eso de la suerte de tenernos es espectacular. Una actuación muy buena. Ya digo, me recuerda mucho al guión de una película de hace unos cuantos años atrás. Esas películas de Navidad que te dejan pensando en... Sí, sí. Cómo uno vive, ¿no? Incluso hasta uno podría pensar que hasta cierta trampa de solo en casa, como lo conocen allá. Mi pobre angelito para nosotros, eso de... Quisiera que no haya más nadie. Y se olvidaban de él y él creía que no había más nadie en el mundo. Lo lindo del principio y después, que no es tan lindo al final. Es increíble todo lo que... Todo lo que moviliza y bueno, está muy buena la imagen de la chica. Yo creo que esto de alguno, muchas veces, ¿no? Está ocupado, congestionado de la cantidad de cosas que tiene para hacer y no tiene ese ratito de dedicarla a los demás. Déjenme hacer la mención de que jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Que sean mayores de 18 años y que se juegue siempre con precaución. Dinero que no sea necesario, dinero que sobre, o en este caso, dinero que quieran compartir para un décimo de Navidad. No es una publicidad navideña, no es una publicidad, digamos, de lotería, no me interesa. O sea, no juego, no soy de jugar y cada país tiene también un número de consultas y de atención para recibir asistencia en el caso de ser necesario. Eso me parece que siempre es interesante e importante remarcarlo cada vez que uno lo está viendo. Incluso dentro del anuncio está constantemente, o sea, lo pueden ver en el margen inferior. En mi caso sería el margen inferior izquierdo, es el margen inferior derecho de la pantalla. Creo que dicen más 18, jugar con precaución. Sí, hago conciencia. Bueno, acá en Argentina se dice, la frase histórica que es la que ampara la ley es, el jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Va más allá de eso, va con la historia. Me quedé decimos, así que de mi parte quiero... Creo que la idea de esto es el momento del compartir, como le dijo el padre, es para eso, no es... A ver, no era como, tomemos como los pedidos. De hecho acá... Tomemos como los pedidos que nos hacen, me voy a decir, querida, no como una obligación, como diciendo, tengo que hacer... Uno empieza incluso a acordarse, acá la lutería de Navidad es en mi familia, está vinculada incluso a mucha gente que ya no está, que era la que se encargaba de... Claro, el gordo, acá le llamamos el gordo de Navidad, ya lo hemos dicho. Y había una especie de décimo. Nosotros conseguíamos siempre, creo que la que se consigue siempre es la de Año Nuevo y Reyes, o la de Navidad y Reyes y la de Año Nuevo, no se consigue, pues más difícil. Se llama el gordo de Navidad, pero no sé bien cuándo sortea. Porque hay tres, está la de Navidad, la de Año Nuevo y está la de Reyes. Pero hay una de esas tres que es como más exclusiva para el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, que no es tan fácil que... La de Año Nuevo debe ser, porque es la que me lo pensó. Esa, la creo que es la de Año Nuevo. Entonces, claro, había una tía abuela que nosotros queríamos mucho y que se encargaba de conseguir con comisionistas... Sí, unir, o sea, creo que el tema era unir entre todos. Y era la primera en llegar en todas las Navidades, el 21, 22, ya estar preparando todo para el 24. Y qué comemos, y qué hacemos, y quién va, quién no va. Y ya el 25 a la tarde había que planificar el 31. Acá, bueno, Reyes no se celebra, yo siempre digo lo mismo, Reyes es... Sí, yo lo celebraba cuando era muy chiquita. Es un día más, claro. Nosotros no tenemos... La rosca de Reyes acá es como la rosca de Pascua, un poco más aburrida. Sí, por ahí, a ver, si justo cayó un domingo, bueno... Claro, no tiene juego con ni agua, ni con Niquito como en otros países, ni nada de eso, pero bueno. Pero el hecho de juntarse y de disfrutarlo. La verdad que el anuncio es brillante. Algo ya saben, si les gustó, denle me gusta, suscríbanse, compartanlo, dejen sus recomendaciones, ya volvamos a decir a ver si hay algún otro anuncio nuevo. Sin duda, queremos verlos todos, y nada, y ojalá... Si quieren ver los anuncios anteriores, ya están en el canal. Ya están en el canal y que vivamos todas las fiestas con alegría. Les mandamos un abrazo muy grande y nos vemos el jueves con un nuevo video. Que nos mantenga unidos hasta Navidad. Chau. Chau.